Y ¿qué onda? ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video Hoy les voy a mostrar simplemente un comando que yo utilizo bastante a menudo Y también para desmentir un poco esa ideología que se tiene Muchos piensan que no se puede checar la temperatura del CPU en Linux Y bueno, esto es un error principalmente porque quieren aplicaciones gráficas Por lo cual son totalmente innecesarias para una tarea tan simple Y casi todos los sistemas operativos de Linux ya cuentan con este tipo de herramientas Si es que en algún momento a ti te marca un error Es porque probablemente estés utilizando una derivada de la derivada de la derivada Y vamos a comenzar Para esto vamos a necesitar simplemente una terminal Es lo único que ocupas Y vamos a necesitar correr un comando con permisos administrativos Voy a hacerle zoom para que lo alcancen a ver todos Y le vamos a dar sudo sensors Y vamos a ponerle guión detect Así tal cual Esto va a hacer que cheque prácticamente todo el hardware que tú tienes Y en este caso pues los datos que en mi caso el procesador está analizando un Intel Core i3 4005U Aquí te está mencionando que si deseas habilitar determinados parámetros Como los controladores de memoria Y estar checando los frenos o los famosos thermal trucking En mi caso yo lo estoy haciendo en una máquina virtual para que tú puedas revisar esto Pero si tú lo haces en hardware real Te van a estar apareciendo los datos Habilitados tal cual así Datos reales en tiempo real Real, real de lo que tú estás haciendo Y bueno Te vuelvo a preguntar si hay sensores Esto va a depender muchísimo Si tu procesador es un Intel O si tu procesador es un AMD Porque la estructura es muy distinta Entonces puede que la terminal te pregunte determinadas cosas O puede que esté limitada En mi caso le voy a decir que sí Y ya más o menos te dice Qué tipo de arquitectura es la que tienes O no sé cuántos núcleos tienes Cuántos hilos de procesamiento A qué temperatura están Y pues si tú quieres toda la información Yo te sugeriría Que a todo le des que sí Y que le des una repasada completa A todos estos datos que te está mandando la terminal O sea prácticamente a toda la información Todas las preguntas Le das que sí Y bueno O sea toda la información Hasta incluso el driver Que está ocupando Para el mismo procesador O sea es Estarlo checando ya Hasta este nivel Simplemente que muchas veces El usuario promedio Pues no No necesita una información Tan detallada Y se queda tal vez con Las frecuencias generales En temperatura que les da Herramientas como el NeoFetch O el ScreenFetch Pero se puede estar viendo A detalle Y no necesitas absolutamente nada Es una herramienta que ya viene Y pues una de las ventajas Que se tiene por estar utilizando Linux Ya para finalizar el video Después de que metas el comando De sensors detect O guion detect Como super usuario Nada más le vas a poner Sensors Y bueno Este tiene que ser Sí o sí Después de haber metido Ese primer comando ¿Por qué? Porque te va a estar detectando Esta información En base a la anterior No va a ser como un resumen Y ya aquí Bueno Vuelvo a repetir Es una máquina virtual Pero en este caso Los sensores Ya se estarían mostrando Como en una Tipo tabla Pequeñita Mostrándote la temperatura Y ya todo Un poco más organizado Y pues nada Eso sería prácticamente todo Es simplemente Un dato ¿No? Por si no conocías el comando Espero que te sea de utilidad Espero que te sirva O hayas aprendido algo nuevo Y pues nada Sígueme en mis redes sociales Me encuentras como Arroba Calmi Satiel En Twitter Facebook E Instagram Sobre todo en Twitch Twitch.tv Slash Satiel Si tú quieres los wallpapers Y quieres que yo te ayude De manera Pues casi personal Este Puedes agregarme En el grupo de Facebook Se llama Linux Navi Y en el grupo de Discord También por si Quieres unirte a mi comunidad tóxica Y quieres los wallpapers Que yo utilizo normalmente Todos los estoy subiendo allá Y pues aparte Ya viene organizado Por sección O sea Si eres usuario de Ubuntu De Fedora De Arch Incluso de Gento Y pues nada Este Las dudas allí La página de Facebook Utilicenla más Como para Tener noticias De publicaciones De mis videos Ya que yo Ahorita Estoy subiendo Más de tres videos diarios Y muchas veces YouTube no te notifica Tienes una de dos O regalarme like En la página de Facebook Para que estés Al corriente De todo este contenido O bien Checar el canal De manera periódica Cada dos o tres horas Vas a encontrar Un video nuevo Y pues nada Este Si gustas Ayudar a mejorar El contenido Del canal Puedes realizar Una donación En paypal.me Slash Satiel Y en patreon.com Slash Satiel Y pues bueno Muchísimas gracias A los patreons A los donadores De paypal Y pues Igual Chequense las listas De reproducción Ya que Yo En estos últimos videos Estoy dando Por hecho Que tú estás siguiendo Determinada Estructura ¿No? Este Tal vez no me pienso Detener tanto Ahorita Porque ya estoy dando Por hecho Que se saben Cosas previas Del canal Entonces te invito Amablemente A que cheques Las listas De reproducción Y pues nada Porque generalmente Las dudas Que tú tengas Ya se vieron Y pues ahora sí Sería prácticamente todo Díganme Si les gustan Este tipo De videos cortos O si regresamos Pues a las reviews Y demás Eso sería todo Y ahora sí Nos vemos Síganme en Twitch Y en Twitter Nos vemos En la próxima Bye